¡Aplausos! 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 ¡Vamos rato! ¡Acuérdate rato! ¡Vamos! A la cola, a la cola, a la cola, a la cola, a la cola. No hubo conversión. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué marcó Arica? ¿Qué marcó? El trai... Toñeta Vadilla. Toñeta Vadilla el trai. ¡Vamos Arica! Sí, Barbara Lira. Convirtió Barbara Lira. ¡Vamos al otro Arica! ¡Arica! 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 ¡Alto Arica! ¡Bien! ¡Bien! ¡No hemos instalado la entrada! ¡Vamos! ¡Arica! ¡Arica! ¡Eso es! ¡Está perfecto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ja, de lo Bascal! ¡Es divertido! ¡Este bonita la silla! ¡¿Mierda? ¿Cómo éste? Gracias por ver el video. ¡A la rica Chopin! ¡Eso es! ¡Juan, Rélez, fuerza! ¡Juan, Rélez, fuerza! ¡De cabeza, de cabeza! ¡A la cola! ¡Busca la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡No se tiene! ¡No se tiene! ¡No se tiene! ¡A la rica la marinada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que llegue! ¡Sube! ¡Pastrol! ¡Pastrol! ¡No la deje! ¡No la deje! ¡No la deje! ¡No la deje de la tarde! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, sí, saciado! ¡Vamos, Ruta! ¡Vamos! ¡La misma presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acá jugo! ¡Muy bien, amigo! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias, bonito! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.